FUUUUUUUUUUUCCION HA! Pudre pinceto Shell? Shell! No me dejes con los dedos estirados Ok, no se quiere fusionar Hola, ¿cómo están? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Zeroverse Continuando en donde nos quedamos en el capítulo anterior Y válgame que hace mucho que no pronunciaba esas palabras Continuamos donde nos quedamos en el capítulo anterior Y este video lo subo al día siguiente del anterior Gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron En el capítulo pasado Y vuelve a repetirse lo mismo Si ustedes dejan en este video Una cantidad exagerada de likes Muy pronto, pero muy pronto Tendremos el siguiente capítulo De Dragon Ball Zeroverse Que prácticamente estamos despidiendo Esta primera parte de Dragon Ball Zeroverse Porque ya en unos días tendremos el 2 Y comenzará una nueva serie Si señores, comenzará Dragon Ball Zeroverse 2 Así que no se olviden de dejar muchísimos likes en este video Y si consiguen más que el anterior Pues muy pronto Tendremos el siguiente capítulo De Dragon Ball Zeroverse Y ahora sí Sin más rodeos Bueno, estoy dando vueltas Pero ustedes se entienden, ¿no? Sin más rodeos Vamos a las siguientes Batallas del día de hoy O a los siguientes capítulos, ¿eh? Porque en el capítulo pasado Hicimos esta Derrotamos a Whis Ay, que me muero Derrotamos a Whis Derrotamos a Black Que estaba atacando al futuro El muy gandai Estaba atrabando Estaba atrabando Estaba atrabando al pobrecito de Trunks Solo Solito O sea, se cree muy valiente El Black Pero no Llegué yo a su rescate Y se la termine partiendo Y la que sigue Entrenamos Con Goku Utilizando al mismísimo Trunks Y ahora sí Nos vamos a la siguiente misión La número 80 El camino A un futuro inesperado Aquí Hay una cosa Que no me No me termina de De ¿Qué puedo decir? No me termina de agradar ¿Saben? Porque Dice Juega con Black Pero Resulta que no tengo a Black Disponible Justo antes de De comenzar a grabar Me puse a revisar Y no tengo a Black Por ningún lado Si se dan cuenta Siguen bloqueados estos personajes Y cosa rara No está Yaku por aquí Me lo reemplazaron Por este dragón Eh No tengo idea De donde carajos Este Black Ya lo busqué por todos lados En todos los personajes Y resulta que no No aparece por ningún lado No, no, no está Así que Yo prefiero hacerlo A la forma antigua Utilizar a mi personaje Yo así me siento feliz Así me siento contento Además estas misiones secundarias Ustedes recuerdan Siempre solía hacerlas En el modo historia Con mi propio personaje Y hoy No será la excepción Goku Por favor Por favor No empieces de violento Eh No Ah que la fregada De veras Goku Lo que me gusta ¿Saben qué es? Que Que todavía O sea estás en la misión con él Estás en la misión secundaria Y Goku te está hablando Y te está diciendo Tontería en media Bueno No tontería en media Pero te está diciendo Cosas Y eso me gustó bastante Me gustó mucho Que dejaran las conversaciones De los enemigos Que me lleva al carajo Goku A ver Goku me estás colmando La paciencia Tú y yo somos amigos Pero si sigues poniéndote En ese plan Si sigues poniéndote En ese plan No voy a tener otra opción No voy a tener otra opción Más que partirte la Goku Te lo estoy advirtiendo Mira Goku Deja de lanzarme tus poderes Caca Y pon atención Mira Míralo Ok ya Basta contigo eh Yo me agotaste la paciencia Se te acabó Se te acabó La libertad De estarme golpeando Adiós Para Siempre aparte Creo que ya se le acabó La resistencia Al pobre de Goku Alcanzaste muy apenas Goku eh Muy apenas Así Así pues toma Se acabó Se acabó rapidísimo eso Despejado Zona despejada No hay ningún Goku en el área Zona despejada de Goku Nadie que me pueda atacar Y si él Y si él diciéndome como siempre Oh Que bien peleaste muchacho Gracias maestro Cell Gracias Usted es un debilucho Que no se quiso fusionar conmigo Usted se lo pierde La verdad Es la verdad Él se lo pierde Yo solo espero una cosa Y es que Goku Me perdone por haberle metido Esa paliza en nombre de Black Yo sé que si Goku Tu entiendes no Esta era una misión Tenía que hacerlo Me vi obligado a partirte la cara Pero no es nada personal Y yo sé que Goku me perdona Porque Él no es rencoroso Él tiene un corazón Sote Piensan que sus pectorales son músculo No No es músculo Es un corazón sote Que no le cabe en el pecho Sangre Saiyajin La determinación de Trunks Condiciones de victoria Jugar con Super Saiyajin 2 Trunks Que lo tengo Pero el asunto aquí El problema Es que nos vamos a enfrentar A un Vegeta Que posteriormente Se va a transformar En un Super Saiyajin Blue Y en ese caso Me podría complicar Las cosas No me siento capaz De la verdad De vencerlo en solitario Pero igual Lo voy a intentar Voy a juguetear un poquito Con él Igual en todo caso Si se me empieza a complicar Tengo las cápsulas Para recuperar vida Y no hacer demasiado largo El video Intentando una y otra vez También voy a juguetear Un poquito con él A ver cuánta vida Le alcanzo a bajar Miren Chéquense Ven papá Papacito Papacito Arrímate Mira, mira, mira Aquí estoy Eso Qué bueno que viniste Ya te extrañaba Vamos a juguetear Un poquito con él A ver cuánto le alcanzo A bajar Antes de que la inteligencia Artificial del juego Entienda que no se me debe De arrimar Vean, vean, vean Esta es la clave del éxito Siempre que trates De hacer una misión En solitario Y que sea una misión Muy difícil De uno contra uno No puedes recurrir A nada más que esto Agarrarlo Y aventarlo Una y otra Y otra vez Hasta que la inteligencia Artificial Pues se dé cuenta Que eso es un gravísimo error Vamos Uy, ya me alcanzó A meter dos, tres golpes Y de la cantidad de vida Que ya me... No, 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 no Uy, cerca Estuvo cerca, eh Ya se enojó Eso solo significa una cosa Que Vegeta se está enojando ¿Se acuerdan que en un video De batallas Platicamos de que los Saiyajin Demuestran su amor Con violencia? Porque ellos aman La violencia de por sí Entonces Cuando aman a alguien Se lo demuestran Con violencia Y esto me hace pensar Que Vegeta ama Demasiado a Trunks Pero muchísimo Porque siempre termina Partiéndole el hocico Imagínense Cuánto cariño Le tendrá Vegeta a Trunks Que siempre termina Partiéndole el hocico Pero no Está bien, papá Te voy a regresar El favor Yo también Te quiero mucho Y te voy a demostrar Todo el amor Que te tengo Ve, creo que Si sigo con esto Ni siquiera voy a necesitar Utilizar las pociones Bueno, no son pociones Son cápsulas de energía Pero ni siquiera Las voy a necesitar Entre más se me acerque Vegeta Más fácil Se me va a poner Este asunto Vas Vas Una vez más Eso Vas Una vez más Eso Híjole Ya no lo pesqué Ahí está Lo voy a matar fácil así Vean Vean Uy Uy Ahí está Una vez más Y cae Y vamos Y cae Sé que se está haciendo Esto Muy repetitivo Pero créanme Este es un consejo Si ustedes Batallan mucho En pasar una misión En solitario De uno versus uno Esta es la mejor forma De hacerlo Y créanmelo Esta es la mejor forma De hacerlo Ya se spameando Con ataques definitivos O spameando Con agarres No hay mejor método Para terminar Una misión de estas Ahora llega el momento De la verdad Tengo casi toda mi vida Y me enfrento Al super saiyajin Blue Que mirenlo Está bien sospechoso Triste Vegeta Acércate Papá Papá Acércate Aquí estoy Listo para la pelea Ve no se acerca Algo tiene entre manos Ese Vegeta Que no se me quiere arrimar Papá Por favor No seas abusivo Yo sé que tú eres Super saiyajin Dios Pero está bien Mientras Vegeta Este allí Yo voy a aprovechar Para cargar Todo 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 Ahí está Tenemos que ir al máximo Si me acerco Seguramente Se va a poner violento Chequense Chequense Es que está demasiado Sospechoso Y si le lanzo Un macenco Así como que para probar Su Ya sabía yo Ya sabía yo Que solo estaba esperando Una provocación Para empezar ¿Qué? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué te pasa? ¡Ay! Esa ¡Hijo de su madre! Nada más me está troleando el Vegeta ¿Qué te pasa Vegeta, eh? ¿Me tienes miedo o qué? Ahí te va Ahí te va Un agarre Lo provocas con un macenco Esa es la clave del éxito Lo provocas con un macenco Y luego lo mandas a volar ¡Ahí vas! ¡Eso! Ve, no le bajo nada Le bajo la mitad de lo que le bajaba con... Cuando no estaba transformado ¿Vas? ¿Vas? ¡Eso! ¿Se checan qué fácil está haciendo con la... Con los agarres? La forma más sencilla Debe derrotar a un enemigo en una batalla Uno versus uno Pero está bien Para que esto no sea tan repetitivo Podría derrotarlo así Muy fácil Muy fácil, la verdad Que así Me la pondría demasiado fácil Pero, oye No le bajo nada Ni con el ataque definitivo Creo que este Trunks tiene más super golpes Que... Que Rafa Gaski Porque no le estoy bajando demasiado con las... ¡Ay, carajo! Ya se la solió el Vegeta Y ya también me está aplicando la misma De agarrarme Me está aplicando la misma versión De agarrarme Y... ¡Uf! ¡Uf! Eso sí que se está poniendo difícil, eh Cada vez más me la complica el Vegeta Ahí le va Un más enco... ¡Uy, madre de... Me lleva Arrima ¡Uf! ¡Ok! ¡Ok! Basta de tonterías Basta de tonterías Si no se deja por la buena Ya, si tengo que utilizar una poción No pasa nada Yo no quería utilizar pociones, la verdad No quería Pero si la tengo que utilizar ¡Me vale! Hay que terminar con esto rápido Para no hacer demasiado Larga esta batalla Oye, ya volvamos demasiado en esta batalla Si se dan cuenta Vamos así Así Y así ¡Masenko! Ah, no le di ¡Uy! ¡Ay! Estuvo cerca Estuvo muy, muy cerca Lo pescamos Lo mandamos a volar Apenas terminamos con su primera barra de vida Apenas terminamos con la primera Vamos por la segunda Vamos, vamos Sí se puede, Trunks Sí se puede Yo sé que tú puedes ¡Eso! Yo sé que tú puedes, Trunks Híjole Sus ataques definitivos Este sí es pa' mea, eh Si una cosa tienen los super ¡Uy! Me lleva No vi a qué horas llegó esa Oye, definitivamente eres un máster de la batalla, Vegeta, eh Esa sí que no la vi venir Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba Va a llegar con otro ataque definitivo Y seguro va a lanzar otro Big Bang Bueno Ya no me la aplicó dos veces No me la aplica dos veces Cuidadito Cuidadito porque dense cuenta la cantidad de vida que me baja Sin la necesidad de utilizar Rafa Gasquíe Con puro ataque básico Si me conecto un combo completo Me va a terminar matando este Vegeta Así que vamos a llevárnoslo así ¿Se fijan cómo le calculo cuando cae? Para volverlo a agarrar y que no tengo oportunidad de zafarse ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, Vegeta! Yo sé que tú puedes hacerlo mejor Yo sé que Te estoy derrotando demasiado fácil, Vegeta Por favor, haz algo No es posible que caigas en el pico más viejo De Dragon Ball Zelo Que es el spameo No es posible eso, eh ¡No es posible, papá! No le pude conectar ese Massenko Ok ¡Vamos! 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 ¡Papacito! ¡Papacito! ¡Dime tú! ¡Wow! ¡Qué bueno se está poniendo esto, eh! ¡Qué bueno se está poniendo esta batalla! ¡Ve! Es una cochinada, de verdad Es una cochinada lo que le bajo de vida Con un ataque definitivo Creo que le bajo más agarrándolo ¿En serio estoy comenzando a creer que le bajo más vida pescándolo de la pata? Papá, te quiero mucho Si lo sabes, ¿no? ¡Uy! 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 ¡No! ¡No, papacito! ¡No! Esto sí creo que no te lo voy a permitir Se me está complicando, eh Se me está complicando Y estoy comenzando a considerar ¡Eh! ¡Ay! El utilizar una poción de estas ¿Sí? Si no lo hubiera usado en ese momento Estaría muerto ahorita Definitivamente estaría más que muerto Estaría sepultado ya de De un tajo Lo bueno es que reaccioné rápido Y utilicé la poción Y no creen que fuera un reflejo ¡Ay, hijo de su madre! ¡Hijo de su mamá! No sé quién era la mamá de Vegeta Pero hija ¡Hijo! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¿Me va a alcanzar a destruir la resistencia? ¡No! ¡Sí le di! ¡Uy! ¡Uy, Vegeta! ¡Uy, Vegeta! ¡Uy, Vegeta! ¡Uy! ¡Acércate! ¡Acércate, por favor! ¡Bien! ¡Ahí te tengo! Es que en serio Haciéndolo así es la forma más fácil Si se fijan cada vez que peleo Directamente con él Termino perdiendo No me queda más que spamearlo Con agarres No me queda más que spamearlo Con... Hasta con los mugrosos podercitos Esos me baja un resto de vida ¡Me digo, Vegeta! ¡Te odio! ¡Te detesto, papá! Que eso es un te amo, ¿no? Para los Saiyajin Ese es como un te amo En Saiyajin Arrima de eso ¡No lo pisco! Mira, ya se hace para atrás Tanto se esperan los agarres El Vegeta Que ya hasta se hace para atrás Ok, creo que ya para terminar rápido con esto Ah... Voy a ponerme esta cápsula de energía Para que me cure por completo Y... ¡Uy! No puede ser, ¿eh? Me acabo de curar por completo Y ya me empezó a spamear ese triste Vegeta ¡Vamos! 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 ¡Bien! Y... ¡Bien! Eso es Bueno, me curé la vida completa Para ya poderlo atacar ahora sí Frente a frente Y que no me complique las cosas ¡Vamos! ¡Papá! ¡Demuéstrame de lo que eres! ¡Cacá, caray! Me alcanzó a meter un zape con su ataque Me alcanzó a meter un muy buen zape Con ese ataque Lo mando a volar por allá Le mando un macenco ahí donde está Que no le bajo mucho Pero... Así sí que voy a terminar rápido con la vida del papá Vegeta ¡Se acabó! ¡Uf! ¡Estuvo! Estuvo complicado, ¿eh? Se dan cuenta que si me hubiera seguido spameando con los agarres Si lo hubiera seguido spameando con los agarres Lo habría derrotado sin la necesidad de utilizar cápsulas Pero se estaba haciendo demasiado largo esto Así que... ¡Ah! Mejor atacarlo directamente ¿Por qué no? Y aparte me dieron rango, ¿ah? Cosa curiosa Este estuvo más difícil y me dieron rango, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! Esa misión sí que estuvo bastante Pero bastante más complicada, ¿eh? Si no fuera porque sé spamear con agarres No lo hubiera podido terminar Claro que al final me aburrí Decidí rambearle utilizando pociones Bueno, utilizando cápsulas Pero esto solamente significa una cosa Que cada vez van a estar más y más complicadas Estas mugrosas misiones Condiciones de victoria de la siguiente Vamos a ver al Kaioshin del universo 10 Condiciones de victoria Jugar con Goku Y derrotar a Zamasu Eso me parece una excelente idea Ya tenía ganas Ya le traigo ganas a ese desgraciado Pero vean Hay un Goku aquí al final Que es Goku de Dragon Ball Super Este sí que no se lo esperaban Y tiene la transformación de Super Saiyan Blue Así que me lo llevo Ya, no sea que se vaya a complicar todo, ¿no? Me voy a llevar ese Goku Porque no sea que las cosas se vayan a poner canijas Vamos a ver al Kaioshin del universo 10 No sé cuáles sean las condiciones de victoria ocultas Pero esperemos que esté fácil de derrotar ¡Ay! No puede ser Es otro de los que se pueden spamear Ok Para no hacerlo igual que el otro A este sí que se la voy a partir a gusto Vean Vean nada más Uy Oye, ¿tiene el ataque de rompedor de Picoro? ¿Qué le pasa? Este loco tiene el ataque de rompedor de Picoro ¡Venlo! Se pone a spamear con ese ataque de rompedor Igual que Picoro Bien Así me gusta Así me gusta que no me lo faciliten tanto Me gusta que no me lo peongan tan fácil Ah, caray ¿Qué clase de ataque era ese? Puño Super Dios Ah, este sí me gusta ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, me rozó! Estuvo cerca Toma un puñetazo en la jeta Kamehameha explosivo Ok Esos son los ataques que tiene este Goku Me gustan Sí me gustan esos ataques Ah, caray Este sí sabe esquivar los agarres, eh Él sí se la espera Porque lo sabe esquivar bastante bien Ah, muchas veces Ahorita que me acuerdo de los agarres Muchas veces me preguntan en los comentarios Que cómo se hacen los agarres Simplemente te cubres Y presionas ya sea B en el Xbox O círculo en el Playstation En el Playstation Y haces el agarre Te cubres Presionas B Y haces el agarre solito Es fácil No es nada del otro mundo Bueno Quería aprovechar para responder Esa pregunta, ¿no? Ya que estamos de paso Partiéndose la Asamazu Ahora sí, podemos regresar a las andadas Asamazu, por favor, eh No empieces con tus tonterías No empieces con tus tonterías Que yo No estoy de humor para nada De humor para... ¿Eh? No, déjame utilizar esos tristes ataques No le queda de otra Yo no entiendo Te entiendo, Samazu Que no te queda de otra Más que utilizar ataques rompedores Porque la verdad Sí estoy bien canico, eh Está pesadísimo este Goku Este Goku Sí que está pesado Y no lo vas a poder derrotar tan fácil Lo siento ¡Lo siento! Pero te está metiendo Una buena arrastrada Estos combates Suelen durar bastante Más que nada Por la cantidad de vida Que tienen estos personajes Pero vean que ya le terminó Una barra de vida y media Si fuera Una batalla normal Ya estaría más que muerto El Samazu Mucho más Que muerto Y este Samazu Sí está bien hecho No está como el otro Que había descargado Que estaba cabezón Este... Bueno, se ve menos cabezón Por lo menos que el otro Sí Lo veo menos cabezón Puño super dios ¡Arrímate! ¡Arrímate! ¡Eso! Uno en el cachete ¡Hombre! Nadie mete puñetazos como Goku ¡Nadie! ¿Qué Tyson? ¿Qué Mike Tyson? ¿Qué Mohamed Ali? Sus puñetazos de Goku ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Otra vez? ¿Pus poderes estos? ¿Vamos? Sí se puede Sí se puede Goku Ya estás a punto de derrotar Lo agarramos de la pata Y lo mandamos a volar A Goku se dan cuenta Que a Goku y a Trunks Les gusta agarrarlos de los pies No sé por qué No sé por qué tendrán Esa manía De quererlos agarrar en los pies Y tengo curiosidad De cómo se transforma A Goku en Super Saiyajin Dios Así que lo voy a transformar Vamos a transformarlo En Super Saiyajin Blue Para ver Cómo funciona ¡Órale! ¡Órale! Pues no estuvo tan chida La transformación Como yo me lo esperaba Pero de que estuvo chida Estuvo chida Bueno, no fue todo lo que esperaba Pero estuvo buena Super Kamehameha Y terminamos con esto ¡Adiós Zamasu! Era de esperarse Este resultado Era de esperarse 100% No podía contra mí No podía contra Goku Ay, no me dieron un rango A No me lo esperaba ese rango A Yo creí que me iban a dar un rango B Igual que en las otras misiones pasadas Pero creo que me ha ido bien En la batalla contra Zamasu también Parece que estas batallas Han resultado bastante bien Y sin duda La más difícil de todas La más castrosa Fue la batalla contra Vegeta Eso solo significa Que cuando lleguemos más adelante Nos vamos a topar Con batallas Mejores Y mucho más difícil Así que nada Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No se olviden Que si este video Recibe un montón de likes Más que el episodio anterior Muy pronto Pero rapidísimo Tendremos El siguiente capítulo De Dragon Ball Zero A ver si ahora sí Sin nada más Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Ah, caray! Miren, el Maestro Cell Tiene un signo de interrogación En la cabeza A ver, ¿qué dices? Tu entrenamiento parece Progresar bien Avancemos al siguiente entrenamiento Lucharás contra tres Células Junior Vence a todos Y habrás ganado Un célula junior Parecerá pequeño Pero son un reflejo mío No bajes la guardia Podrías morir Pondré límite Al tiempo De este combate No te lo voy a poner fácil Este juego es para entrenar Recuérdalo Si logras completar Este entrenamiento Te enseñaré Una nueva habilidad ¿Quieres? ¡Oh, claro que sí! Las nuevas habilidades Siempre son bienvenidas Derrotar a tres células junior ¡Ja! Hazme el favor ¡Por favor! Si puedo contra tres Cél normales Que no pueda contra tres Cél junior No, la verdad No creo poder contra tres Cél normales ¡Ah, mira! Aquí está Cél Pero creo que nada más Está para... Creo que nada más Está de metiche Él no pelea Él solo está De metiche ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Bien! Me estoy deshaciendo de uno Pero a la velocidad de la luz Uno de ellos está a punto de morirse Ya De una vez por todas Así Así, desgraciadito Te vas a poner así En ese plan Muérete ya Adiós Uno de ellos acaba de desaparecer ¡Uy! ¡Uy! Son bien montoneros, eh Son bien montoneros Pero Nada que no se arregle Con una buena Y deliciosa Paliza ¿Qué? Llegó uno y me metió un zape Se ponen violentos, eh ¡Vas! ¡Vas! A los dos Para que se les quite Me lo suelo a los dos ¡Adiós! ¡Adiós! El que sigue ¡Uy! ¿Qué está pasando? Un enemigo acaba de entrar ¿Otros más? Yo pensé que esos eran todos Pero al parecer no Ok, no pasa nada Puedo contra esos Y contra más Si es necesario ¡Vamos! Alcánzalo 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 No, no, no No me la vas a complicar, niño No me la vas a complicar, niño De verdad ¡Vamos! Así ¡Ah, sí! ¿No se lo llegué? ¿Qué carajos? No le llegué la técnica Bien, venciste a células Yo no veo que esto Será divertido ¿Qué? Ah, solo tenía que vencer esos tres Rango S ¡Ah, qué bien! ¡Es tú! ¡Fácil! ¡Muy fácil!